de la ENE, el ingeniero Zanabria y también el gerente de la ENE, el secretario de Energía, Eric Tejada. ¿Qué andaban haciendo? Es muy probable que la barcaza no se va a traer a la ceiba, es muy probable que no se pueda porque el muelle de cabotaje, el puerto de cabotaje no da los requerimientos esenciales para poner la barcaza. Entonces está hablando y en este momento precisamente está haciendo una revisión en la subestación San Isidro en donde se instalarían unos motores diésel para poder generar entre 60 a 80 megavatios para la ciudad de la ceiba. El alcalde con toda la disposición ha dicho que se tiene que hacer, se hace, pero hay que buscar también de que los vecinos no vayan a ser dañados con el ruido de los motores. O sea, se está estudiando cada punto, cada coma sobre la instalación de estos generadores en la ciudad de la ceiba para poder seguir evitando los racionamientos. Pero escuchemos lo que dijo el secretario de Energía, Erick Tejada, en esta comparecencia que dio este mediodía. Sí, bueno, hemos iniciado, una vez que hemos anunciado las medidas en cadena nacional, hemos iniciado un recorrido que empezó ayer con las subestaciones de Villanueva, con la subestación de San Pedro Sula Sur, también para supervisarnos. Hemos reunido con contratistas para ver la línea de transmisión San Pedro Sula Sur-San Buenaventura. Y hoy estamos acá muy agradecidos por el alcalde, por la reunión, justamente para contemplar opciones de tratar de solventar en corto plazo, un tiempo relativamente rápido, la problemática que existe acá en la ceiba, en Atlántida y en general en Colombia. ¿Hacen acciones concretas, ministro, y no, como en otras ocasiones, que solo se viene a prometer y nunca se gusta? No, tenemos que hacer acciones concretas, o sea, tenemos que solventar, ¿no? Este es un problema histórico, bueno, el alcalde lo sabe, ¿no?, acá en esta región, y nosotros trataremos de solventar y mitigar, ¿no? Hay algunos temas que somos francos también, hemos sido, como los temas de transmisión o de distribución, que tardan más tiempo, ¿no? Ahora, ¿una solución puntual para la ciudad de la ceiba, ministro? Mire, nosotros aquí hay un tema que tenemos que instalar generación distribuida, justamente con el alcalde estamos en retroalimentación de qué lugares son los mejores, y también tratar de hacer un vínculo con los circuitos de Colón, para tratar de estabilizar el voltaje en esta zona, que creo es el principal problema acá. ¿Aquí se encuentra usted en el medio de los trajes y va a hacer algo con una barcasa? ¿A dónde la van a contratar? ¿Qué tipo de tipo se va a llegar a salir? Los estudios preliminares, o sea, la barcasa se ha considerado para varios lugares, ¿no? Los estudios preliminares en ceiba no son tan favorables, lo que se tiene de profundidad, sin embargo, queda abierta la opción, ¿no? No es probable que no sea algo a corto plazo, queda abierta la opción, pero la barcasa no solo es para ceiba y atlántida, es también para otros lugares, pero evidentemente hay que hacer estudios de batimetría y de profundidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos zona térmica, a pocos kilómetros que genera 80 megas, ¿qué ha pasado con ella? Sí, aquí justamente es lo que hablábamos con el alcalde, el problema no es tanto un déficit de generación, no tiene que ver un poco de generación distribuida y de cómo está, interactúa, en términos de bajo voltaje, esta zona con Colón, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar justamente una solución integral, ¿no? ¿Se va a seguir desviando la energía porque se habla de que el Senado fue empleada para esta zona y la desvió para otra parte del país? Es que el tema es que ha crecido la demanda de forma rápida, ¿no? Acelerada en toda la zona y usted ocupa no solo la generación en un lugar, sino distribuida en varios lugares, ¿no? Entonces, a veces puede haber exceso de generación en un lado y no tener en otro y eso le provoca un desbalance en el sistema, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos contemplando. ¿Va a continuar la reparación de los motores de la térmica de la ENE aquí en la ceiba, Ministro? Nosotros estamos viendo ese tema, ahí son 10 megas, pero esos motores están en muy mal estado, ¿no? Es probable que nosotros lo que planteemos para, lo que estamos planteando para repotenciar ceiba térmica es la compra de dos nuevas unidades, ¿no? Bueno, la situación...